Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Montaner y soy licenciada en biología egresada del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo, y los voy a estar acompañando a lo largo del tema que corresponde a los artrópodos de importancia médica. Es por ello que tenemos que comenzar definiendo lo que es la entomología, siendo esta la ciencia o la rama de la zoología que se encarga del estudio de aquellos organismos que pertenecen al filum artrópoda, su morfología, biología y las relaciones que puedan existir tanto entre ellos como con otros seres vivos. Ahora bien, el filum artrópoda posee una gran variedad de especies, las cuales difieren entre sí, ya sea en mayor o menor grado. Sin embargo, van a poseer ciertas características que nos permiten agruparlos dentro de este filum, que son las siguientes. Primero que nada, son invertebrados, es decir, no poseen vértebras como los mamíferos. Además, poseen simetría bilateral. Esto quiere decir que si trazamos un eje a lo largo del cuerpo del organismo, ambas partes serán iguales. El cuerpo es segmentado, es decir, pueden presentar cabeza, tórax y abdomen o también se puede dar el caso de tener la porción cefálica fusionada con el tórax formando lo que se conoce como cefalotórax y abdomen. Además de esto, el exoesqueleto está formado por quitina. Y por último, poseen apéndices articulados y de allí el nombre del filum, que viene de la palabra en latín artrón, que significa articulación y podos pies. Y ahora vamos a hablar de la importancia de los artrópodos. Estos organismos son relevantes en varios ámbitos. Por ejemplo, en el caso de los mil pies, ellos son de tritófagos, es decir, que se alimentan de materia orgánica en descomposición y que ayudan a la formación de los suelos. En el caso de las abejas, son polinizadoras, ayudándonos con los cultivos, así como también productoras de miel, la cual es consumida por el hombre. También tenemos el caso muy famoso del gusano de seda, que es empleado para la elaboración de estas prendas textiles. Además de ello, también se pueden encontrar algunos organismos que son de importancia en medicina legal, como ciertas moscas que veremos más adelante, las cuales pueden ayudar a determinar la hora de defunción de un cadáver. Otros también pueden ser fuente de alimento para ciertas poblaciones, las cuales consumen grandes cantidades de estos animales. Existen otros que también pueden ser plagas perjudiciales y destructoras de plantas, como son los ácaros, langostas y otros. Y por último, tenemos aquellos que nos interesan para esta clase, las cuales pueden ser agentes etiológicos, es decir, que causan alguna patología en el hombre, y aquellos que son vectores o transmisores de agentes etiológicos. Con respecto a la salud y los artrópodos, tenemos que estos organismos pueden producir patologías en el hombre, por lo tanto, podemos tener aquellos que son parásitos. Estos pueden ser ectoparásitos, es decir, que se encuentran viviendo en el exterior de otro organismo, como es el caso de las garrapatas, los piojos y las pulgas. Seguramente, si ustedes en algún momento han ido al campo o al monte o a la montaña, se habrán encontrado con estos animalitos adheridos a su cuerpo. O en el caso de que tengan mascotas, también seguramente es muy probable que hayan visto tanto garrapatas como pulgas. También vamos a tener aquellos que son endoparásitos, es decir, son aquellos que habitan en el interior de un organismo. En este caso, como ejemplo, tenemos a las larvas de las moscas. Algunos artrópodos son venenosos, como la araña viuda negra. Otros pueden ser alérgenos, como es el caso de los escorpiones. Y otros pueden ser psicológicos o causar efectos psicológicos en algunas personas, generando lo que se conoce como entomofobia, es decir, miedo a las cucarachas, a las arañas, entre otros. Para ayudarnos a entender mejor a estos organismos, los vamos a clasificar en diferentes apartados, empezando por la relación que tienen estos con otros seres vivos, dentro de lo cual encontramos a aquellos que son agentes etiológicos o causantes de enfermedad, que los vamos a ver más adelante en detalle, y aquellos que son vectores o transmisores, es decir, hospedadores de agentes etiológicos, los cuales, a su vez, los podemos clasificar en vectores mecánicos, que son aquellos que sólo transportan al agente etiológico, sin que se lleve a cabo ninguna multiplicación o desarrollo dentro del vector. Un ejemplo de ello son las moscas domésticas, las cuales son atraídas por la basura o por la materia orgánica en descomposición, y que pueden transportar los huevos de áscar y lumbricoides, ocurriendo este transporte por contaminación o ingestión de los huevos. También tenemos a aquellos que son vectores biológicos. Estos forman parte del ciclo normal del parásito, pudiendo ser un hospedador intermediario o definitivo, y en este caso, la transmisión puede ocurrir por inoculación o contaminación. Cuando ocurre por inoculación, se pueden dar tres casos. El primero es que el parásito evolucione y se multiplique dentro del vector. El segundo, que el parásito solamente evolucione en el vector. Y por último, el tercero, que el parásito solamente se multiplique en el vector. Cuando es por contaminación, donde el parásito puede evolucionar en el vector, pasa luego al nuevo hospedador por medio del contacto con el mismo, y este puede variar de acuerdo a la vía de eliminación de las formas infectantes de los parásitos, como por ejemplo, las heces, por maceración o por ingestión. Con respecto a los hábitos alimenticios de los artrópodos, es posible clasificarlos de acuerdo a la fuente de alimentación. Donde vamos a tener a aquellos que son fitófagos, es decir, que se alimentan de néctar de flores o de otras secreciones de origen vegetal, como por ejemplo, la familia culícide, específicamente los machos. Aquellos que son predadores, es decir, que se alimentan de otros artrópodos, como es el caso de los escorpiones. Aquellos que son hematófagos, los cuales, como su nombre lo indica, se alimentan de sangre, y estos a su vez es posible clasificarlos en zoofilos, que se van a alimentar de sangre de animales, antropófilos, los cuales se alimentan de sangre humana, y eclécticos, que son aquellos que se alimentan tanto de sangre de animales diversos como también del hombre. Por lo tanto, no van a tener una preferencia marcada. Además, es posible clasificar a estos organismos de acuerdo a sus horas de alimentación. Es decir, estos pueden ser diurnos, nocturnos o crepusculares. El hábitat de los artrópodos, específicamente los adultos, puede ser doméstico o domiciliario, dentro del domicilio humano, peridoméstico o peridomiciliario, es decir, en la periferia o los alrededores del domicilio, y el silvestre o extradomiciliario se refiere a fuera del domicilio, como por ejemplo, los bosques, selvas y otros. De acuerdo al sitio de reposo, podemos tener que los artrópodos pueden ser exófilos, es decir, que van a reposar por fuera del domicilio, endófilos, que reposan dentro del domicilio, y de acuerdo al sitio de alimentación, vamos a tener que los artrópodos pueden ser exófagos, es decir, que se van a alimentar fuera del domicilio humano, y endófagos, es decir, que se alimentan dentro del domicilio humano. Todas estas clasificaciones mencionadas anteriormente, como el hábitat, el sitio de reposo, las horas de alimentación, son de gran importancia, ya que de ello depende la creación o realización y aplicación de campañas de fumigación, sobre todo en el caso de los mosquitos, ya que sí podemos crear una campaña de forma totalmente efectiva, conociendo todos estos hábitos y todos estos lugares que suelen frecuentar estos organismos. Los artrópodos a lo largo de su vida sufren una serie de modificaciones o transformaciones morfológicas que se denominan metamorfosis. Así como nosotros los humanos pasamos por diferentes etapas, ellos también lo hacen. Por lo tanto, los tipos de metamorfosis que podemos encontrar en estos organismos son las siguientes. A metábola, se dicen que estos organismos no atraviesan ninguna transformación, ya que los jóvenes solo se diferencian de los adultos al ser estos de menor tamaño. O lo metábola o metamorfosis completa, en este caso, los organismos pasan por una serie de transformaciones formadas por cuatro etapas que son huevo, larva, pupa, que es una etapa de transición donde la larva atraviesa profundas modificaciones morfológicas para dar origen finalmente a un adulto completamente desarrollado. Un ejemplo clásico de este tipo de metamorfosis son las mariposas o las moscas. Posiblemente, ustedes hayan hecho en el colegio el experimento en biología en el cual se veía el ciclo de la mosca, específicamente la drosófila melanogaster, donde les pedían que colocaran una fruta triturada en un frasco y la dejaran por unos días y observaran entonces a las mosquitas drosófilas alimentarse de esta papilla de fruta que seguramente era cambur. Posteriormente, podían observar las larvas y luego las larvas subían por las paredes del frasco hasta convertirse en pupa que se fijaban a las paredes de este frasco y luego de unos días a los adultos. También tenemos a la hemimetábola o metamorfosis incompleta la cual en este caso los organismos no presentan una pupa por lo tanto van a atravesar solamente tres etapas estas son el huevo, la ninfa que pueden ser de distintos estadios y los adultos. Las ninfas van a ser muy similares a los adultos pero se diferencian de estos ya que no se ha desarrollado un aparato reproductor o las alas en el caso de aquellas especies en las que el adulto las posea. En este caso las ninfas siempre van a ser más pequeñas que los adultos y un ejemplo de ellos son los hemípteros. Dentro de este film vamos a tener cinco clases de importancia sanitaria. y que seguramente ustedes conocen a muchos de los organismos que pertenecen a estas clases. La primera es la clase crustácea en la cual vamos a encontrar a los copépodos que son unos organismos microscópicos y acuáticos que pueden ser los primeros hospedadores intermediarios en el ciclo de Difilobotrium latum el cual es un cesto de Cedofilideo. Los peces de agua dulce serían los segundos hospedadores intermediarios al alimentarse de estos copépodos. Finalmente el humano se va a infectar con el parásito al ingerir los peces infectados. Además dentro de este grupo vamos a tener también a los decápodos como su nombre lo indica deca, diez y podos pies es decir van a tener diez patas o cinco pares de patas. Son de forma variada presentan antenas también van a tener cefalotórax es decir la cabeza y el tórax fusionados y son en su mayoría fuente de alimentación para el hombre ya que aquí vamos a encontrar a los cangrejos camarones langostinos y otros los cuales pueden actuar como segundos hospedadores intermediarios en el ciclo del parásito Paragonimus Westernmani. Seguidamente tenemos a la clase Quilópoda estos organismos se caracterizan por presentar un cuerpo alargado y aplanado dorso-ventralmente presentan antenas y un par de patas por segmento son de importancia sanitaria ya que presentan unas formaciones glandulares ponzoñosas cerca de la cabeza que se denominan maxilípedos las cuales utilizan para inocular veneno a sus presas que pueden ser insectos reptiles o incluso pequeños mamíferos y que en el caso del hombre pueden producir lesiones de tipo dematosas y papulares también tenemos a la clase diplópoda se caracterizan entonces por presentar dos pares de patas por segmento como su nombre lo indica el cuerpo es alargado y cilíndrico tienen antenas cortas y son conocidos como mil pies o congorochos por lo general no van a afectar al hombre ya que estos no poseen maxilípedos sin embargo secretan una sustancia repelente como mecanismo de defensa que al entrar en contacto con la piel puede producir urticaria y dermatitis la clase arácnida está formada por estos organismos que conocemos como arañas escorpiones ácaros y garrapatas estos organismos pueden ser tanto agentes etiológicos es decir que van a causar enfermedad como vectores o transmisores de enfermedades dentro de esta clase vamos a encontrar varios órdenes que son de importancia médico-sanitaria que vamos a ver con detalle más adelante por último tenemos a la clase insecta la cual es un grupo enormemente diverso en el cual tenemos a las cucarachas moscas mosquitos piojos pulgas y otros existen numerosos órdenes que tienen importancia médica que vamos a tratar más adelante en ellos podemos encontrar tanto agentes etiológicos como vectores transmisores de enfermedades que vamos a traer la clase Gracias por ver el video.